Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, Acción Televisión, un mensual que podéis conseguir en los kioscos y que también podéis conseguir en la dirección que os van a poner aquí abajo en el vídeo y demás. Y que tiene bastante clave de coleccionable. Ahora estamos con un coleccionable de la historia del cine, donde cada mes repasamos las principales películas de alguna etapa histórica destacada. ¿De acuerdo? Aquí teníamos la antigua Grecia. Y como digo, esto lo podéis conseguir en los kioscos cada mes, con noticias, reportajes, entrevistas, opiniones, críticas, estrenos, fichas y demás. ¿De acuerdo? Y por lo demás, pues estoy aquí para hablar del estreno de la tercera película de Veneno. De este último baile de Veneno, que a mí se me antoja, opino, pienso, que es mejor película que las dos anteriores. Esto hay que explicarlo un poco, pero para que queden las cosas claras desde el principio, porque sé que igual si no, no vais a seguir viendo el vídeo, pues os voy a explicar este concepto de mejor y peor. Como si fuera rollo barrio sésamo. ¿De acuerdo? Porque parece que hay gente que no lo entiende. Vamos a ver. Para mí es mejor película que las dos anteriores. Y tampoco es que esto sea un gran mérito, porque las dos anteriores no me gustaron demasiado. Me parecieron bastante fallidas en muchas cosas. Pero a mucha gente le gustó y fueron dos éxitos de taquilla. Entonces, como digo, vamos a explicarlo en rollo barrio sésamo. De una manera muy sencilla. Es mejor que las dos anteriores, de la misma manera que es mejor que te quiten una muela a que te quiten un testículo. ¿Había dado claro? Vale. Creo que la cosa es evidente, ¿no? Es decir, para mí es una película de tres estrellas, porque se ha quitado la careta que tenía en las anteriores películas, donde por un lado te metía un truño romántico que no había quien se lo comiera. Y que además eran muy moñas. Muy moñas. Y que frenaba la historia de lo que ha sido haber al cine cuando vas a ver Veneno. Por otra parte se ha quitado encima también esa especie de intentona, para mí también fallida, de generar una comedia, una comedia en entorno super heroico, en un rollito, en un territorio que era más cercano a un masacre, un dip pool de Hacendado, que a una versión, una variante de versión, una mirada más oscura, a lo que era el icónico personaje de... que empezó como antagonista, Veneno, en los cómics. El icónico personaje antagonista de las sagas de la mitología de Spiderman, en los cómics. Yo no vi nada de eso en las dos anteriores, tampoco lo veo en esta. Y por otra parte, lo tercero que creo que hace mejor que las anteriores, es ir otra vez Barrio Sésamo. Al turrón, al turrón. Que es decir, vamos a ver, han hecho lo que deberían haber planteado en las dos anteriores. Si quieres hacer una película de superhéroes, con mucho efecto especial, con mucha acción, con mucho de todo, menos argumento, menos desarrollo de personajes, menos desarrollo de conflictos, menos lo que viene siendo una trama sólida de guión, pues entonces, vete al turrón, al turrón, que es lo que han hecho en esta película. Vete a la invasión alienígena. Por cierto, voy a avisar spoilers, pero todavía no estamos en territorio de spoilers. Vete a la invasión alienígena, y esto no es un spoiler, porque lo tenéis en los trailers, y vete a quitarme toda esa farfolla romántico tontorrona que tenías en las otras. Y por supuesto, vete a quitarme de en medio esos tonos de comedia, de veneno, haciéndole el desayuno al protagonista. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Y que eso sea, jijijijiji, risitas. No. Aquí han ido al turrón, aquí se han dejado de historias, han dicho, mira, vamos a ir a calzón quitado, y vamos a darle a esta gente lo que aparentemente parece que les gusta y demás. ¿Y qué le gusta a la gente? A la gente seguidora de veneno. Pues yo no tengo el gusto de haber hecho una estadística que me permita totalizar y decir que a la gente seguidora de veneno le gusta esto o lo otro, pero sí que puedo aventurar, puedo especular, viendo las películas y viendo el éxito que han tenido en taquilla, que, digamos, no les preocupa demasiado que no haya una trama sólida. Que no les preocupa demasiado todo eso de que haya un conflicto sólido, de que haya un viaje de personajes interesante, de que... No, creo que lo que quieren es ver mucho barullo arriba y abajo y que con eso les vale. Y creo que esta película le está justo eso. ¿Para el público en general? Pues para el público en general tengo que decir que es una película no película. Pero no pasa nada. Estamos en un mundo en el cual, lamentablemente, se expande como una especie de nueva pandemia ese déficit de atención generalizado. Estamos en un mundo donde muchas personas de distintas edades, no empecemos a satanizar aquí, es que los jóvenes... No, 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 no. Eso es basura. Eso es basura. Eso es opinión basura. No. Lo que sí que es cierto es que hay una tendencia entre mucha gente de distintas edades, que puede ser más abundante en unas que en otras, pero entre mucha gente de distintas edades y lo he visto hacer a personas de mi edad, de, por ejemplo, pasar los mensajes a toda leche o pasar los vídeos a toda leche. Dale al acelerado. Rollo como si estuvieras viendo una peli porno y siempre estuvieras en los momentos, vamos a llamarlos álgidos, para no entrar más en el territorio. Y te fueras directamente al turrón, al turrón, otra vez. Entonces, claro, ese déficit de atención, esa enorme capacidad para aburrirnos muy rápidamente que tenemos, que tiene nuestra sociedad y que tenemos, vamos a decir, todos, ¿vale? Ese leer poco o nada, ese expresarnos como si estuviéramos escribiendo un WhatsApp, un mensaje de textos rapiditos, ese conjunto de condiciones, pues realmente hace que tengamos una capa importante de público que lo que quiere consumir no son películas, quiere consumir no películas que sean un encadenado de trailers. Y cada vez vamos a ver más esa especie, bueno, lo hemos visto, uno de los grandes éxitos de la temporada es una película, perdón, que es precisamente un encadenado de trailers, que es Deep Pool y Lobezno. Y entonces, esta película sigue esa misma pauta. Es decir, es un encadenado de trailers. A los aficionados a las dos primeras de veneno, que les gustaron, a lo mejor les puede parecer que esta película, y es cierto, prácticamente Eddie Brock sale, es como una marioneta caricaturesca, pero casi, casi, no es que no salga, sale, sale mucho, pero sale episodicamente. Pero, a ver, amigos y amigas, es que esto ha sido siempre así en la trilogía de veneno, que es que el problema es que la trilogía de veneno tiene la tendencia a ser encadenado de trailers, a iniciar secuencias que raramente remata, aquí por lo menos hay una secuencia que de alguna forma remata, que es el encuentro con una familia, donde parece que se para un poco la película, y empieza a ser película, empieza a tener algo de construcción ahí en el centro. Creo que ese encuentro con la familia es una herramienta de construcción de la película, de la narración de la película, y estoy controlando el tiempo porque no me quiero pasar tampoco, y para avisar en el territorio trailer. Pero bueno, vamos a llegar ya al territorio trailer, y ya os lo aviso ahora mismo. Entonces, lo que quiero decir es, esta película tiene poco Eddie Brock, y muy episodico, prácticamente Eddie Brock está aquí para ir dando saltos de una acción a otra. Tiene el mismo desarrollo de argumento como si fuera una sinopsis de tres líneas que tenían las dos anteriores. No remata las secuencias. Y es eso, es un trailer junto a otro trailer, junto a otro trailer, hasta dar un conjunto que permita llegar a la hora y media un poquito más de duración. Entonces, cuando digo, es mejor que las dos anteriores, creo haber explicado pues eso, que es mejor que te sacan una muela al que te arranquen un testículo, por ejemplo. Es el baremo en el que nos movemos, la catalogación del asunto. Pero aparte de eso, me parece una película de tres estrellas que es pasable como pasarratos para verla una vez. Es una película de un solo visionado y que tiene mucha acción. ¿Vale? Y ahora vamos al territorio, spoilers, 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 spoiler. Pero no por nada, sino simplemente porque no quiero que alguien me venga diciendo, es que eso es un spoiler, como le pasó a mi compañero, a mi ilustre compañero Jesús Usero. Primer spoiler, spoiler. Hay algo muy significativo me parece a mí. mirad, hay dos secuencias finales extras después de que acabe la película. Por cierto, tengo que decir que en los títulos de crédito finales han hecho un auténtico despliegue de variantes de animales venomizados y tú dices, chiquillos, angelitos míos, pero si ahí teníais la película. Si es que eso no es para guardarlo para los títulos de crédito finales. Elefante Venomizado, Cocodrilo Venomizado, Pingüino Venomizado, me encanta el Pingüino Venomizado. Quiero decir, ahí estaba la película, eso no me lo habéis contado en la película, me lo estáis poniendo en los créditos. Si vais a ser gamberros, vais a ir a calzón quitado, vais a ser un desparrame. Venomízate un zoo, tío, disfruta de ello. En vez de ponerlos a pasear por Las Vegas, que está ya más visto que el TVO, y la verdad, Las Vegas es muy noventero. Una cosa que le ha pasado a toda esta saga es que ha sido siempre muy noventera, pero noventera en el mal sentido, ¿vale? Entonces, chicos, llevaros a este bicho a un zoológico y despliegate, hay una secuencia de bichos venomizados y te hace ilusión que seguramente los seguidores de la franquicia se le iban a pasar bien viendo eso. Pero no lo hacen y lo hacen en los títulos de crédito finales. Bueno, pues hay dos, dos escenas extras en los créditos finales. La primera, justo después de los títulos estos de crédito de animalitos venomizados, que bueno, bien, y después te tienes que comer más de 10 minutos, 10, 12 minutos, 13, 14, no sé, muchos minutos, demasiados minutos, para llegar a una secuencia final donde te vuelve a pasar lo mismo con los títulos de crédito de los animales jovenomizados. Que es que dices, pero si es que la película estaba ahí, pero si la película está ahí, ¿por qué eso? Ah, bien. Después hay un, 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 para mí un error grave de la película y es que la película empieza muy cañera, muy curiosa, también hay que decirlo, muy copiando Thor, Love and Thunder, es decir, esa presentación, todo el mundo Christian Bale, me refiero a esto, como estoy en territorio spoiler, lo puedo decir, todo el mundo Christian Bale. Bueno, pues la película empieza así, ¿no? En un mundo oscuro, lleno de, de animales curiosos, monstruitos y tal, y un personaje tipo Elric Demel, Nibone, pues, fusilado de, de Murkuk y tal, bien. Pero, ¿después qué pasa con eso? Nada. Con ese súper antagonista no pasa nada. O sea, el súper antagonista no hace nada, simplemente está ahí y después al final mira a cámara y te dice, lo vas a flipar. Pero, ¿cómo lo voy a flipar? Si no ha pasado esto en la película. En fin, durito, bien, desperdicio absoluto de ese material que promete mucho al principio de la película pero después te das este chasco. Entiendo que mucha gente diga, es peor que las anteriores y tal. No, no es peor que las anteriores en mi opinión. Esto es cuestión de opiniones y también quizá de gustos. Pero en mi caso yo intento pensar que tengo algún criterio para decir estas cosas. Es que las otras dos te hacían lo mismo. Es que te iniciaban cosas que después no remataban. Entonces esta ha jugado a la misma carta porque es la dinámica de esta trilogía y es lo que a mí me exaspera de la trilogía. En las otras y en estas, pero en esta, claro, ha habido mucha gente que se ha tenido un chasco porque esperaba una batalla final en el planeta este de los bichos con veneno y eso no está en la película. Se lo guardan. ¿Se lo guardan para qué? No se sabe. Porque sí que presentan un personaje de veneno en femenino al final que parece que ahí pretenden desarrollar la saga por ese camino porque seguramente Eddie Brock ya va de salida. Tom Hardy ya dice ya está aquí. Llevo tres venenos. Me he forrado con los dos primeros. Aventuro que se va a forrar con este también. Aunque a la gente, a mucha gente a lo mejor este tercero pues por esta movida de que el bicho este siniestro no acaba de desarrollarse y su mundo tampoco. Pero bueno, igualmente ese es uno de los puntos digamos negativos que puede tener lo que tiene la película. Pero que coincide con las dos anteriores. O sea que si te gustan las dos anteriores estás acostumbrado a que te digan esto podría pasar pero no va a pasar y no lo vas a ver. Ese chasco ya lo tienes de las dos anteriores. Bien. Seguimos. Por ejemplo la historia romántica de las dos anteriores realmente tampoco llega a tener todo el peso que se supone que debería tener si es que quieres tirarlo por ahí y al final se acaba pues interruptus. Esta saga es la saga de los coitus interruptus. Bien. Y quizá un poco de gatillazos también. Todavía hay que decirlo. Dicho esto. Otro tema. Hay estas dos secuencias extras. No puede ser que los títulos de crédito finales duren más que la mayor parte de las escenas de la película. Eso te da ese concepto de territorio trailer. De territorio de encadenado de trailers. Es un trailer otro trailer otro trailer otro trailer y así todo es trailer. Y así parece que a la gente se lo come más rápido y como le gusta pasándolo todo a toda velocidad. Bien. Después donde hay una historia que podría ser un desarrollo que podría parecerse a una película es en la parte del área 51. Donde hay una historia que podría ser interesante y demás que podría ser divertido incluso sería en esa familia hippie que se encuentra Eddie Brock en su camino en su viaje hacia Las Vegas. También te hablan de ir a Nueva York que ese es otro coitus interruptus. Te hablan de ir a Nueva York y al final si ves Nueva York pero no como esperaba ves Nueva York o sea prometes 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 me regalas flores pero no hay nada más detrás de eso muchacho entonces el problema ¿cuál es? Muchacho muchacha porque aquí tenemos una directa lo que quiero decir es que la película me parece que tiene algún elemento de construcción más sólido que el de las anteriores no muchos desarrolla la historia de invasión extraterrestre la fábula de invasión extraterrestre sin aportar nada nuevo a la invasión extraterrestre ¿vale? y con un puntito como digo muy noventero muy Men in Black muy Men in Black pero de los Men in Black de la 2 y la 3 no del Men in Black original entonces el nivel sería Men in Black 2 y 3 más o menos por ahí como digo consumible en un visionado pero sin tener que repetir la jugada sin tener que volver a verla y por lo demás pues es una película que es eso donde hay cierto desarrollo sería la clave de los militares que además hay un plano bastante interesante bastante prometedor pero como todo en esta película vamos camino de otro gatillazo que es el plano en el que el bicho se cuela dentro de esa base donde están todos los las variantes de los de los clintar que tienes que los 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 bichajos estos de tipo veneno y se se cuela el monstruito este cazavenenos en la base y tú dices bueno aquí se va a liar parda aquí tiene la posibilidad de hacer un buen prometer prometer promesas promesas pero después tampoco eso está también explota sí que hay secuencia de acción sí que creo que la gente que vaya a ver veneno sabiendo que es veneno pues y el juego de palabras no ha sido no ha sido intencionado pero bueno pues bueno ya sabe a qué trilogía se enfrenta ya sabe a qué franquicia se enfrenta ya sabe cómo a qué tipo de desarrollo se enfrenta y entonces pues creo que se lo puede pasar bien viendo cómo pegan saltos arriba y abajo se pelean y todo esto porque acción tiene un montón y eso es lo que han hecho han dicho vamos a calzón quitado vamos a hacer un desarrollo de toda la secuencia de acción final que todo el final que todo el no ya el tercer acto sino parte del segundo acto y todo el tercer acto sea sea una batallita y ya está y y por lo demás como prácticamente no hay desarrollo de guión ni desarrollo de personaje ni desarrollo de nada sino simplemente llevar al personaje de un sitio a otro para propiciar la secuencia de acción pues bueno está chulo lo de los militares podría desarrollarse más pero insisto esto sigue siendo la franquicia de veneno las cosas se presentan pero no se desarrollan algo también muy propio de nuestro tiempo y bueno en este mundo de déficit de atención de gatillazos de coitus interruptus cinematográficamente hablando pues me parece que es una película consumible un entretenimiento pasable para pasar el rato y frustrante pues bueno si frustrante si realmente pensabas que ibas a ver una película cuando en realidad lo que vas a ver es un encadenado de trailers y ya sabéis lo que pasa con los trailers que es que nunca acaban la acción que te han iniciado nunca te rematan la acción porque no es su función su función es presentar la película y después desarrollar la película aquí no hay desarrollo de película solo hay un trailer otro trailer otro trailer todos encadenados bueno nos vemos en otra hasta luego acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y cuatro posters todos los meses búscala en tu kiosco les邊 nos vemos en el próximo